Bueno, pues hoy estamos en el Parlamento Europeo con los responsables de ATUC y hemos trabajado para ver cómo podemos hacer la política del transporte urbano también más transparente y más participativo. Pero voy a ceder la palabra a su presidente. Muchas gracias, Isaac. Nosotros somos los representantes de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Transporte Urbano de España, ATUC, donde de alguna manera nuestros objetivos son potenciar el transporte público, favorecer que en todas nuestras ciudades exista un mejor transporte urbano y metropolitano. Y en ese sentido, dentro de nuestra asociación, pues están todas las empresas, tanto de autobuses como de metros, de trenes y tranvías. Y nuestro cometido aquí hoy ha sido, ante la diputada del Parlamento Europeo de Izax, FUN Bilbao, pues exponerle nuestros problemas, exponerle a qué venimos aquí a esta visita y en general, bueno, pues en este intercambio analizar cuáles son los objetivos de futuro que tiene nuestra asociación. Gracias. 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 Gracias.